Entre el azul y el gris torna sol y mar, corazón y el día en que dejó de amar, yo sigo aquí a punto de estallar con el detonador a dos pasos del lugar en donde estás. Muchachita, ya no estés triste. Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera, por ella sí, mi amor sembré, e ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha, triste, ven y dame un beso, eso. Y estás amor a primera vista. Me quise hablar y me acerqué, no sé por qué, pero temblé al verla. Valida flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha, triste, ven y dame un beso, eso. Ayer pasé por su balcón y la esperé como por vez primera. Alguien me abrió, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Ey, tú, muchacha, triste, ven y dame un beso, eso.